hola gente como andan bienvenidos a otro vídeo más acá les voy a mostrar que me estaban pidiendo el armado del motor apareció el mecánico que después no sé cuánto me pedían y cuando armar motos y bueno si no venía ahora lo armamos creo que esto cuando se estaban hasta por atrás cuando se armamos está todo ahí impecable ya le puso los metales o listas por ponernos aquí ahora vamos preguntando los cilindros viejos las tapas de cilindros yo creo que hay algo que no le comenté en el debo que es refrigerado por aire el motor tiene una turbina acá que hace que refrigere y enfría por aire las camisas en diferencia a los otros motoristas en la agua bueno acá ya está ratificado el embriague listo para armar esto porque en el vídeo sabe que desarmamos el tractor que cambiamos el embriague estas cosas no lo hicimos lo hicimos provisorio normal como para salir el paso ese día y ahora sí ahora él fue el desarme grande con reparada de motor sigüeñal todo completo acá hay un lote de repuesto un retencito y acá ahí en esas cajas tanto los los conjuntos nuevos para armar así que ya está tomando mate el mecánico yo recién vine comer está tomando mate y allá está el mecánico de fommer haciendo la él está preparando la sembradora pasaría a sembrar soja porque vino preparada con el kit de gruesa para sembrar maíz nosotros arrancar sembrar soja a chorrillo con lo que vino a gastar para sembrar ahí bueno o sea vino preparada con las placas de soja pero extraía esto puesto ahí arriba y nosotros soja a placa no vamos a sembrar porque vamos para sembrar placa en esta máquina de sembrar 52 centímetros nomás y nosotros vamos a sembrar a 26 entonces vamos a sembrar a chorrillo así que bueno le está armando todo la manguera y todos los chirimbolo que tiene que ponerle vino esta caja acá y así es la máquina desplegada por eso se la mostré bajando la del camión y no no como quedaba armada para sembrar poción de siembra así que acá está todas las otras mangueras esto es un dosificador esta cosa la vamos a ir aprendiendo a usar el monitor de siembra marca team bulones pernos no se para qué tantas cosas pero bueno es una sembradora totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a usar así que vamos a aprender a trabajar con esto junto con ustedes en los vídeos de a poquito y lo vamos a ir mostrando entonces la cuestión que acá el mecánico del chotor está acá el mecánico de la sembradora pero con el termito y el mate está y acá estamos pasando manguera para para armarla a chorrillo un cachito más tiene que un poquito más eso va ahí eso va ahí claro tienes razón dale estamos la misma no Bueno, acá volvimos de la sembradora Para el motor Y acá ya están los metales Como el halo, este lo pusiste vos Y lo probaste Y este lo puso el rectificador Y las violas son las originales Las violas son las originales Yo pregunto, le pregunto a Lalo Porque yo no sé nada de motor Esto sería para hacer una llave Más o menos para mí ¿Y esto dónde va? El movimiento axial Ah Para que no tenga juego Ah Sigue Casi al 100 Si no fuese por el ciguñal, el resto es todo nuevo No Y bueno, la bomba de aceite Eso sí, no se tocó nada Pero eso se ha cambiado ¿Alguna vez se reparó? No, no tenía buena presión de aceite ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso que se ve ahí son los dosificadores de fertilizantes Y esto liso es Como se anula Esto para gruesa Se usan eso Ahora Como va a sembrar con todos los cuerpos Van todos con dientecitos Los rolitos Eso Así que bueno Eso lo voy a ir mostrando Medio Las camisas Las camisas Dalo, seguime explicando Porque yo sigo sin entender acá Tu trabajo ¿Te faltan los aros? No va a tener compresión No estamos por tomar cámara Lo que yo sepa Lleva aro ahí Pero bueno Vamos por tomar cámara Lo vamos a imaginar Eh, sin aro Hasta donde yo sé Estas pinzas son para eso Eso sabe Eso sé Lo llevo O sea que el otro día Necesitaba uno de estos Pero bueno Me lo ingenié El área está como yo también Entonces Entonces crean que Que está ahí sabiendo Está aprendiendo Ya va tomando forma el tipo Lo que entendí acá Así en idioma yo Le pone un pedacito En lo grado De estaño acá arriba Le pone la tapa Y ahí Lo hace girar Y lo que aprieta Es ¿Qué era Lalo? Lo que le ponía Apretada Que molivella Ahí donde le da la compresión La altura ¿Y le agregas esto? Sí Si necesita Si necesita Le agrega Le saca eso Yo no sé Si ustedes van a armar Un motor acá Conmigo Pero Calculo que yo Que no Ahí está El estaño puesto Y bueno Le empezó a apretar Con la tapa Entre un milímetro Y 1,2 Y se es Lalo Que va a quedar En teoría Si la matemática No falla Y después Ahí sí Después ahí Le pone los aros Pues seguí dando vueltas ¿No? Seguí dando vueltas Sí Bueno ahí Como ven Lalo está dando vueltas Y ahora Lalo Voy a levantar las tapas Entiendes Que está chatito Los Los cositos Estaño Está complicado No, no Pero si aplicamos Que le faltó Los aros ¿Por qué no sale? Te trata A lo criollo Ahí Lalo Le está midiendo La apretada De los Cositos Así es Si es buena calle Esto ya está armado ¿Se le regula Las válvulas Tienen Lalo O no? Regula Las válvulas Todavía Bueno Falta regular Las válvulas Estos son Balancines De válvulas ¿Eh? Más o menos Algo así Hace falta regular Todavía Y acá está armando La bomba Injectora Lalo Según él dice Le falta uno Pero para mí Está bien Porque son cinco cilindros Son cinco inyectores Uno sobra Pero bueno Ya ahí Ya va agarrando Viaje Vamos a ver Si llego Para cuando esté en marcha Porque hoy andamos De mata Bueno Acá el mecánico Sigue haciendo Los detalles Mientras Lalo Allá del otro lado Ya está casi lista No sé qué más Lo que falta hacerle Le tiene que regular Y todo eso Esto tenemos que ordenar Todo y guardar Que lo vamos a usar Para la siembra maíz Y no sé Qué es lo que más Tiene que Que hacer acá Pero bueno Le vamos a ir dando Una mano acá Ya tiene el embriague Armado ya Esto va a quedar soñado Los inyectores Todo puesto La bomba Puesta también Ya va tomando Color el motor Esto va Por el trapito Ahí El aire Que entra por la turbina De aquel lado Sale todo por acá Y ahí hace que Vaya enfriando El motor Así en teoría Es como se calibra Esto Así que bueno Estos son pantallazos Que le estoy haciendo A esta máquina Porque se lo van a ver En otro video En el video oficial Que se lo voy a presentar Después Bueno Acá volví del campo Y Lalo ya Lo tiene bastante Ensemblado al loco ¿Mandaron o no? Ya se puso Nervioso ¿Ya está para arrancarlo En un ratito? Sí Se va a acordar De echar el aceite Nomás Estamos en eso ¿Están en eso? Bueno Ya en un ratito Le mostramos Ahí viene A pleno Y allá La corriente Bueno Ahí llegó Otra camioneta La cuestión Acá vino Lalo Se armó todo Migue está ahí No andaba Tenía un problema Batería Rima la camioneta Hice un puente Otra batería Más Otra más Acá Pero bueno Ahora ¿Vos Lalo Decir que manda o no? Sí En teoría Si está todo nuevo Y todo bien armado Tiene que arrancar Así que Dale guacha Amigues Mándale bomba Probamos Apa Loco viejo Miren como trabajan Los balancines De válvula Ahí Falta poner la correa Para que la turbina Este funcionando Pero ya está en marcha El video No fue completamente Armado Del tractor Porque Estábamos haciendo Miles de cosas Así que Mientras podía Le iba grabando Pero ya está El poderoso En marcha Bueno gente Ya estoy acá en mi casa Tardísimo Ya Estoy Por pegarme un baño A acostarme Pero Me había olvidado De algo De este video Que se Me hizo así Me dio a los golpes Porque Estaba re ocupado Estábamos haciendo Estaba haciendo un montón De cosas Entonces no tuve Mucho tiempo Para mostrarle El armado Del tractor El armado Así que mucho, a propósito para mostrarles en otro video, y bueno, nos vemos en el proximo, no se olviden de comentar, suscribirse, activar la campanita, compartir los videos, darle me gusta, y todo decir en vuelo, nos vemos en el proximo.